¿Viste cómo chulé mi máquina? Le puse unos subwoofer súper potentes, ¿eh? Escucha. ¿Te gusta? Sí, está cool, pero... Ey, 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 espera. ¿Y por qué tanta prisa, mi Rosy? Recuerda que debo encontrarle el teléfono. De seguro debe estar por aquí, ¿eh? ¿Es una pistola de verdad? Esta, de las mejores, ¿eh? Esta pistola se ha convertido en mi compañera más fiel. Y hay que estar preparado para todo, Rosy. ¿Quieres aprender a usarla? No, no, thanks. ¿Y tu teléfono? Teléfono... No lo encuentro, ¿eh? Ya sé. Creo que lo olvidé en mi habitación. Es que tengo que hacer una llamada súper urgente. ¿Me acompañas? Creo que mejor me... Mira, mira, mira. Te prometo que regresamos de volada a la fiesta. Además, yo quiero pasarme toda la noche bailando contigo. Ándale. Vamos. 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 Pásale. Ay, Rosy, ¿a poco te vas a quedar ahí parada como si fueras una empleada esperando sus tips? Ándale. Es solo por un momento. Vente. ¿Por qué? ¿Por qué tienes un puerto en este hotel? Bueno, lo que pasa es que siempre que vengo a una fiesta, pues me quedo en este lugar. Así mero puedo tomar sin tener que preocuparme. Ok. ¿Y tu teléfono? Me dijiste que lo dejaste aquí. Mi teléfono, sí. Creo que lo dejé en este cajón. Ah, míralo, aquí está. ¿Ves? Sabía que si no estaba en el coche tenía que estar aquí. Ey, ey. ¿Y tú por qué estás tan nerviosa, Rosy? ¿A poco crees que te traje aquí con toda esta excusa? No sé, mejor vámonos. Espera, espera. Es que sí, tengo que confesarte algo. Pues la verdad, sí te traje hasta aquí porque quería estar a solas contigo. Y pues también quería decirte que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dame, por favor! ¡No! ¿Eso es soda, Gladys? Deberías de tomarte algo de verdad. Un traguito nomás, ¿sale? No, gracias. Ay, no, ya casi es la hora de irnos y no entiendo por qué Rosy no llega. Eso es una buena señal. La deben estar pasando muy bien. Tú que te mueres envidia, ¿eh? ¿Otra llamada? Debe ser la familia. Contéstale. Y dile que su hija la está pasando muy bien con el guapetón de Sergio. Rosy no es así. ¿Seguro les pasó algo? Something's going on. ¡Ay, no me toques! ¿Acaso no tuviste suficiente con lo que pasó? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada conmigo? Ahora me vas a decir que no te gustó, Rosy. No me gustó. Yo lo quería y tú me obligaste. Pues si no hubieras hecho tanto berrinche de niña fresa, lo hubieras disfrutado. Ya verás que la próxima vez me vas a pedir... ¡Esto usted dice que no! ¡Ya párale! ¿Qué te pasa? ¿Es que acaso eres de otro planeta? ¿O qué? ¿No te das cuenta que esto tiene que pasar entre un hombre y una mujer que se aman? Eso que hiciste no fue amor. ¿Y entonces qué es, eh? ¡Si tú eres mi novia, Rosy! ¡Pues ya no! ¡Ya no! ¡Rosy! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Nada. Necesito un trago. ¿Qué pasó con Sergio? Nada. ¿Qué me iba a pasar? Yo y Sergio no tenemos nada. Nada. ¿Pero cómo me dices eso? Si hace nada estaban juntos. ¿Cortaste con él? No se corta lo que no existe. Y además, deberías aprender que en esta vida nada es como puedes. No. 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 Rosy, hija. Rosy. Ay. Viene a borracha, mi amor. Ya sabía yo que esto iba a pasar. ¿No? ¿Por qué? No quiero ser monedas. Hija, ¿por qué me haces eso? Mira, tu padre te estuvo llamando y llamando. ¿Por qué ni siquiera contestas el teléfono? Yo no tenía batería, ma. Y ya estoy aquí de ahí. El drama. No es drama, hijita. Es que no te estás... Mira, mira cómo me dices. Ay, suélteme, suélteme, suélteme. Ay, mi amor, que me toques. Rosy. Yo no quiero que me toques. Mira cómo. Se dije que no. Rosy. Rosy. Hija, por favor, hija. ¿Por qué te haces esto, hijita? ¿Por qué te estás haciendo esto? Contéstame. No se preocupe por mí, mamá. Cuide mucho a mis hermanos. Y no lloren más por una hija que no vale la pena. Cuide mucho. Mi amor, espirte, 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 te preparé el desayuno. Los niños. También dormidos, mi amor. No aproveché para hacerte un desayuno y consentir a mi princesa hermosa. Guau, pero pareces de restaurante, tú. Huevos a la Juan López. ¿Cómo te sientes? Oye, perdóname, ¿no? Por ser tan distante todo este tiempo. No tienes que pedirme perdón. Yo te voy a esperar todo el tiempo que sea necesario, ¿ok? No siento creyente. Te amo. No quiero que esperes tanto, Juan. Hablar contigo sí me hizo bien. Me quita un peso de encima. ¿Estás segura? No quiero que te sientas mal por mi culpa, Jenny. Claro, estoy muy segura. I love you. Si alguien me puede curar, eres tú. Tal. Me vale mucho que no me haya dicho antes, pero esto tiene un tiempo perfecto. Baby. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos El camino fue en negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Y aunque venía llorando Con ustedes, la gran señora J.R.D. Mis alas levanté Y aunque venía llorando Música